A mí me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Un periodista inglés, Gary Pardy, estaba a bordo de una de las fragatas y describe el ataque de dos aviones nuestros contra esa fragata, que eran aviones modelo 50 atacando fragatas modelo 80 a mil kilómetros por hora a ras del agua con un erizo defensivo que los cubría de metralla, de bombas, de misiles. Y con tanta audacia se acercaban estos dos aviones a la fragata inglesa que la tripulación de la fragata estalló en aplausos. ¿Aplaudir los ingleses? Lo cuenta un periodista inglés. Se deslumbraron por el coraje, por la osadía de nuestros pilotos y los aplaudieron en ese momento. Pará, me estás poniendo... de verdad me emociona lo que me estás contando. En una fragata inglesa, combatiendo, ven una maniobra heroica de nuestros pilotos... Y los aplaude la propia tripulación. Y se ponen a aplaudir la tripulación. Exacto. Gareth Parry es el periodista inglés que publicó esa noticia. ¿Aplaudir en el medio del combate? Pero escúchame, para saber cómo pelearon nuestros pilotos, tenemos que ir, por ejemplo, a las memorias de Woodward, que cuenta cómo fue puesta fuera de combate la fragata Brodsor. Dice que venían los dos pilotos, Carballo y Rinke, atravesando esa muralla de fuego. Y los radares de los misiles ya los habían enganchado. Eran hombres muertos, porque el radar de misil te engancha y te pega. No le puede errar. ¿Por qué te engancha y te pega? Porque, por la tecnología, no te me pidas que te explique tecnología y no me pidas. Pero una que lo engancha, te derriba. Imagínate, estos pilotos, con la tensión terrible de ese momento, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron ala con ala. Y los radares, que tenían dos blancos, de repente vieron uno solo. Y no salieron los misiles. De Guardián. Londres, 25 de mayo 1982. Por Gareth Parry. Son las 2 de la tarde en un día soleado. Y nos hallamos bajo el ataque de mirajes y skyhots de la Fuerza Aérea Argentina. Una bomba ha levantado una gigantesca columna de agua a solo 100 metros de distancia, entre nuestros buques y una nave logística cargada con pertrechos. Observamos como las baterías esteras y los sistemas misilísticos de los buques abren el fuego, junto con el ensordecedor ruido de los cañones y ametralladoras de cubierta. Dos aviones enemigos se alzan en silueta a través de las laderas verdes alrededor de la bahía de San Carlos, uno como un dardo rojo. De repente, son bolas gemelas de humo en el cielo azul y hay aplausos y gritos desde las cubiertas de los buques de guerra y de abastecimiento en la bahía. Este ataque se materializó cuando escribimos este despacho. Nos acostamos en la cubierta cuando las armas grandes disparan, luego corremos a los rieles, para registrar el ataque. Dos bombas pasaron por alto nuestra posición. Cada advertencia de ataque resuena a través de la bahía, pero los pájaros continuaron girando en el cielo como si nada estuviera sucediendo. Los tripulantes a nuestro alrededor, rinden tributo al coraje de los pilotos argentinos. Gracias por ver el video.